Un saludo Una noche te quedo junto a mi One night, one night, one night only Vamos a hacerlo en my baby Y yo te vi bailando en mis sueños Sassy you dancing in my dreams Besando cada parte de tu cuerpo Kissing every part of your body Mami ya tu sabes Vamos a hacerlo hasta que el sol se apague Love, what it do En este mundo solo tu y yo One night, one night, one night only Una noche te quedo junto a mi One night, one night, one night only Vamos a hacerlo en my baby Amor, yo te prometo el mundo Love, I promise you the world Pero primero te quiero tocar tu culo Love, let me bust on your girl I'm a big boy with them big doors In my pocket I got dead guys Just wanna have fun Rock my permit to the song come Show a young hit the love Cause we only got one night Y yo te quiero solo una noche Para robarte conmigo en mi coche Y que la pases bien Y que la pases bien Y que la pases bien One night, one night, one night only Una noche te quiero junto a mi Una noche te quiero junto a mi One night, one night, one night only Vamos a hacerlo en my baby One night, one night, one night only Una noche te quiero junto a mi One night, one night, one night only Vamos a hacerlo en my baby Una noche te quiero junto a mi I que una noche te quiero until Let's do the video One night, one night one Claro, hazlo en mi Obvio alguno Z circumstances De todoiously Te quiero佐 Gracias.